Hola Kitsunes, hoy les traigo otro asombroso video de nuestra pasión por la colección de Funko Pops y la cultura popular. En esta ocasión veremos el Funko Pop del personaje Tiny Tina, del videojuego Borderlands. Tiny Tina es un NPC que aparece por primera vez en el videojuego de Borderlands 2. Ella es una pequeña de 13 años, inestable y experta en explosivos. Tina y sus padres fueron vendidos a Hyperion para ser parte de sus experimentos de mutación. Posterior a dichos eventos, sus padres mueren, y Tina escapa lanzando una granada que tenía escondida en su vestido. Tina aparece en siete videojuegos incluyendo Deleuces, también hace poco tiempo salió un spin-off del videojuego Borderlands patrocinado por Tina, llamado Tiny Tina's Wonderlands. Tina tiene exotropía intermitente en su ojo izquierdo, inicialmente esto era debido a un glitch de programación, pero a los desarrolladores les agradó tanto la idea que al final fue dejado. Este Funko Pop es un verdadero deleite visual, cuenta con gran cantidad de detalle, y cada parte de la figura tiene elementos los cuales hacen que luzca verdaderamente increíble. Independientemente de si eres fan de los videojuegos o no, este Funko Pop debería estar en tu colección sin lugar a duda, aunque actualmente es un poco complicado de encontrar a un precio razonable, ya que esta figura está descontinuada. La buena noticia es que se acaban de lanzar una serie de Funko Pops provenientes del nuevo spin-off, así que puedes conseguir la nueva figura de Tina. Este Funko Pop lleva el número 211 el cual corresponde a la serie Pop Games. Este es un Funko Pop regular y fue lanzado en el año 2017. Actualmente en el año 2022, tiene un costo aproximado de $75 estadounidenses. Así que dime, ¿te ha gustado este Funko Pop? ¿Ya conocías este asombroso personaje? Me encantaría saber sus opiniones, anímate y déjame unas palabras aquí debajo en la cajita de comentarios, los estaré leyendo y contestando con mucho gusto. Si te gustó el video no olvides suscribirte, darle un fuerte like y compartir el video para que más personas puedan unirse a nuestro clan. Nos vemos en el próximo video Kitsunes. Y recuerden, jamás dejen de coleccionar.